Estamos observando el pabellón de México en la Exposición Universal de 1889 en París, obra de los arquitectos Antonio Anza y Antonio Peña Fiel y con bajorrelieves de tatuanis de Jesús Contreras. Edificado casi a la sombra de la Torre Eiffel, construida para esa misma exhibición, este pabellón forma parte de una tradición de representar al país mediante la reapropiación de elementos prehispánicos. Desde el siglo XIX, pero más notablemente a partir de la Revolución Mexicana, el Estado mexicano ha buscado construir un discurso cultural y de identidad basado en la celebración de lo prehispánico. Paradójicamente, tras esa escenografía ecléctica, existía un edificio de acero con un atrio cubierto en cristal, presentando un país moderno amigable y abierto a la inversión. Esta técnica, nostálgica y nacionalista, casi siempre superficial, sigue teniendo eco hoy en día como una forma de imaginarnos como país y sociedad. Gracias. 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 Gracias.